El objetivo de esto es poder contarles cosas que me han servido mucho a mí, cosas que hubiera querido que alguien me dijera cuando empezaba a tocar la guitarra. Con este curso yo quiero ayudarte a potencializar tu carrera como músico, como guitarrista. Me gustaría compartirte las cosas que creo que son importantes, que muchas veces no aprendes en un salón de clases, pero que con la experiencia vas adquiriendo. Soy Pablo Hurtado y este es mi curso de guitarra. Gracias.